Aquí en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale Aquí en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale Que estoy con otra periódica y pienso que estoy contigo Que estoy contigo, no Tanto he bebido Que estoy con otra periódica y pienso que estoy contigo Que estoy contigo, no Y no sé si esto es normal pero cuando empiezo a tomar me da con verte Para comerte Y no sé si esto es normal pero cuando empiezo a tomar me da con verte Para comerte Y mientras yo Aquí en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale Que estoy en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale Tengo mi mente daña contigo y a olvidar no lo he conocido Yo vuelvo en mi nota hasta ese momento para que el conteo es lo que he bebido Y yo sé Tu momento con verte otra vez Tú la reina de mi aire En el carro y tú diciéndose En el carro y tú diciéndose No he visto hasta como usted Tengo una hoja y un okay show Le envío una foto y ella me respondió un video rápido con el okay show A la foto, a la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale Estoy en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale Estoy en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ves, dígale